Bueno, continuamos con más aquí en Al Día de la Revista y le pedimos que tenga mucha atención con el siguiente tema que vamos a hablar porque le vamos a enseñar algunas técnicas para poder entrenar su cerebro, potenciarlo y también técnicas de estudio con un especialista. Quiero darle la bienvenida a Jakub Kakur, quien es entrenador del cerebro y nos visita desde México. Bueno, desde Suiza en realidad, él viene, vive en México, pero nos va a dar algunos consejitos con Valentina. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, sí, un placer, la verdad. Queremos conocer un poquito de tu trabajo. ¿A qué te dedicas? Porque sabemos que es entrenador del cerebro. Es correcto. Lo que yo hago es demostrarte que tienes un Ferrari en la cabeza cuando los sistemas educativos actuales te han enseñado a usarlo como un triciclo. Y esto es una lástima porque la verdad podemos aprender a velocidades increíbles y cantidades gigantescas, pero la educación actual, ¿qué hace? Te deja ir a clase, escuchar el maestro hablar y el aprendizaje y conocimiento entran de un oído y sale del otro. No te enseñan técnicas de estudio efectivas. ¿Y cuáles serían estas técnicas de estudio efectivas que le aconsejarías a la población utilizar? De un lado necesitan una técnica de memorización que permita grabar la información y del otro lado rutinas de repeticiones porque al final la gente siempre estudia solo para un examen y luego nunca más repite y termina olvidando las cosas. Mientras un entrenador del cerebro te dice, oye, ¿sabes qué? Tu cerebro es como un músculo. No pretendas ir al gimnasio y levantar pesas un día y estar en forma toda la vida. Tienes que hacer rutinas y programas de entrenamiento para generar memoria de largo plazo. ¿Cuánta es la cantidad de palabras que se podía aprender? Hace instantes nada más en la pausa hicimos una técnica y él me preguntaba, ¿cuántas palabras recordás o cuántas palabras crees que sabes de inglés y en cuánto tiempo has llevado? En el colegio se lleva inglés siempre, pero por el sistema educativo no logramos retener esa información. Sí, es complicado. Es verdad, la gente termina estudiando el inglés 5 o 10 años por el hecho que nadie te enseña técnicas de memorización. Al final, en esos 5 o 10 años, retienes 100 a 500 palabras. Y yo acabo de hacer un ejercicio con Valentina en el cual en 6 minutos ha aprendido 10 palabras a la perfección, lo cual quiere decir que en una hora podría aprender 100 palabras a la perfección. Algo que no se ha aprendido en años de estudio, por ejemplo. Y sabes qué pasa también, disculpame, pero también se sabe escribir. O sea, también no es solamente pronunciarlas, sino también lograr escribirlas. Pero se memoriza todo. Se memoriza lo que es significado, ortografía y además te doy también la pronunciación escrita y memorizas también la pronunciación. Claro, es increíble porque muchas personas piensan que como se escribe se lee, entonces hay confusión también. Esto no solo se hace con los idiomas, ¿verdad? Es verdad. Estas técnicas que uso se manejan también igualitas en matemáticas, en historia, en psicología, en cualquier área del conocimiento humano. Bueno, hasta los profesionales para memorizar procedimientos, formatos, normas o los músicos para memorizar partituras o los vendedores para memorizar descriptivas de productos y discursos de ventas. En todas partes se pueden usar. Y lo cierto es que va a haber un evento de cuántos días para que la gente tenga esta información. En realidad en este momento, el día de hoy empieza un curso de inglés que es el curso de inglés más rápido a nivel mundial que se llama Challenge. Quiere decir desafío, desafía las normas y los paradigmas de que se necesitan años para aprender inglés. Nosotros lo hacemos en seis días aquí en Santa Cruz. Este domingo vamos a dar un entrenamiento de siete horas en Caínco, aquí en Santa Cruz, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Ok, buenísimo. Yo creo que la gente que esté interesada puede asistir porque va a poder aprender de manera extraordinaria, de manera récord. ¿Alguna página en internet donde puedan adquirir más información? No tengo el número aquí conmigo. Pueden, pero en Facebook, buscarme como Jakub Kakur en Bolivia. Y en esta página de Facebook dedicada a mi visita a Bolivia, pueden encontrar toda la información y pedir más informes. Bueno, ¿a partir de qué hora, cuándo y dónde? Repitamos. En Caínco, en Saavedra, en Avenida Las Américas, aquí en la ciudad de Santa Cruz, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, este domingo. Este domingo. ¿Solo el domingo? Solo el domingo y está dirigido a estudiantes, a padres de familia, a profesionales, a programadores informáticos. Toda la gente que necesita aprender y detener lenguajes o algún tipo de conocimiento es bienvenida. Perfecto, espectacular. Entonces ya lo saben, señoras y señores, ustedes pueden asistir en caso de que lo necesiten o también quieran aprender algún idioma, algunas técnicas de estudio. Tienen que asistir a Caínco este domingo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Perfecto, seguimos con más aquí en El Día de la Revista. Gracias. 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 Gracias.